de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens es de dominio público una sociedad disuelta he dicho con qué empeño había tomado la idea de taquigrafiar los debates del parlamento para un diario machacar el hierro cuando está caliente imbuido en ese proverbio me puse a la obra y permítaseme que admire mi perseverancia empecé por comprar un tratado del noble arte de la taquigrafía que me costó diez chelines y seis peniques armado con esta obra me sumía en un océano de dificultades que al cabo de algunas semanas estuvieron á punto de volverme loco aquellos signos de una ciencia verdaderamente jeroglífica me perseguían no sólo durante mis vigilias sino también durante mi sueño sin embargo poseí al fin mi alfabeto pero ah entonces empezaron nuevos horrores caracteres arbitrarios los caracteres más despóticos del mundo que exigían por ejemplo que una cosa bastante parecida al primer hilo de una tela de araña significase espera y que un rabo hecho de un plumazo significase desfavorable desgraciadamente á medida que penetraba uno de aquellos misterios me olvidaba de otro y hubiera desconfiado de conocer nunca el conjunto del sistema sin el ánimo que me inspiraba el pensamiento de dora aquel valor me engañó hasta en mis progresos hasta tal punto que después de tres ó cuatro meses de estudio fui un día al parlamento confiado en que podría ejecutar mi primer ensayo un gran orador sube á la tribuna y me creo dispuesto pero ah el gran orador había ya vuelto á su puesto y mi lápiz corría aun sobre el papel en busca del exordio claro está que había querido precipitar demasiado las cosas y que necesitaba aun un poco de trabajo y de paciencia fuime á consultarlo con traddles que me propuso dictarme algunas arengas paulatinamente cuidando de tomar los alientos y reposarse en atención á mi inexperiencia agradecíselo y acepté y durante bastante tiempo todas las noches tuvimos una especie de parlamento de broma en la calle de buckingham francamente quisiera ver en todas partes un parlamento parecido mi tia y mr dick representaba en el gobierno ó la oposición según la circunstancia y traddles armado del resumen de enfield ó de un tomo de discursos completos les llenaba de injurias de pie y apoyado en la mesa con la mano izquierda encima de la página y con el brazo derecho empleándolo como un aspa de molino mi amigo convertido unas veces en piостcllt pitttcsl sclf o la huracr r ticlcllspr r dcftlc l'hcllc rccclc la corrupción tc i y de l'iii'i dcdc c'lc mientras que yo sentado cerca de él cot'n mi cuaderno en las rodillas seguía con muchísimo trabajo aquel torrente de elocuencia la inconsdcuencia y ligereza de las opiniones de traddles sobre pujaban las de todos los políticos en una semana cambiaba diez veces de opinion mi tia impasible como un canciller de chiquier le interrumpia con algunos escuchad sí no según las indicaciones probables del texto y era siempre una señal para que mr dick miembro ministerial perfecto repitiese las mismas palabras no obstante aquel excelente hombre no podía escapar siempre á los remordimientos de un servilismo semejante y se leía en su fisonomía que se acusaba de prestar su apoyo para echar por tierra la antigua constitución británica aquellos debates se prolongaron mas de una vez hasta las doce de la noche y hubiera acabado por ser experto á haber descifrado mi manuscrito una vez terminado pasé en una palabra por todas las dificultades del arte y tuve mas mérito en no desesperar cuanto que aquel trabajo no era el único que me ocupaba pero en mi celo los dias me parecían siempre demasiado cortos una mañana que me dirigía al tribunal de doctor commons con la exactitud de costumbre hallé en el pórtico á mr spenlow que tenía el aire pensativo y hablaba solo como se quejaba frecuentemente de males de cabeza y sus cuellos almidonados disimulaban mal su cuello pletórico creí al principio que pudiese tener un amago de ataque apoplético pero no tardó en sacarme de mi inquietud en vez de contestar á mi saludo como tenía de costumbre con afabilidad me miró con aire ceremonioso y me suplicó fríamente que le siguiese á un café que en aquel entonces tenía una puerta de comunicación con la audiencia por el lado del cementerio de san pablo como iba delante de mí pues el pasillo era muy estrecho para poder caminar de dos en fila noté que andaba con aire altivo cosa de mal agüero mis presentimientos me advertían que había descubierto algo de mis relaciones con dora no tuve la menor duda cuando me hizo entrar en un gabinete del piso principal donde vi á miss murston sentada al lado de un aparador de forma antigua al verme me alargó sus huesosas y frías falanges de la mano derecha con un aire de severidad que me hizo recordar otra época mr spenlow cerró la puerta y en pie delante de la chimenea dijo á miss murston tened la bondad miss murston de enseñar á mr copperfield lo que tenéis en vuestro ridículo era si no me engaño el mismo saco que llevaba en tiempo de mi madre abriólo mordiéndose los labios y sacó de él mi última carta á dora carta incendiaria llena de frases de abnegación y de amor eterno se me figura que es vuestra letra mr copperfield dijo mr spenlow sentí como un acceso de fiebre ardiente y respondí con una voz que no me pareció ser la mia sí señor si no me engaño añadió mr spenlow mientras que miss murston sacaba del fatal ridículo un paquete de pistolas atadas juntas con una cinta azul estas otras cartas también son vuestras cogí tristemente el paquete de manos de miss murston y echando una ojeada á su contenido bajé los ojos y me ruboricé por toda respuesta no gracias me dijo mr spenlow al devolverle yo el paquete sin saber lo que hacía no no quiero privaros de ellas miss murston tened la bondad de decirlo todo aquella horrible criatura después de haber fijado su vista y reflexionado sobre la alfombra de la habitación se explicó secamente en estos términos debo confesar que durante algún tiempo he tenido sospechas de miss spenlow relativamente á david copperfield había observado á ambos cuando se vieron por primera vez y mi impresión no fué agradable tal vez es la depravación del corazón humano que me haréis el favor señora interrumpió mr spenlow de ceñiros solamente á los hechos miss murston bajo la vista se encogió de hombros como para protestar contra aquella interrupción violenta y continuó con cierta dignidad herida puesto que debo limitarme a los hechos los expondré lo más concisamente posible he dicho que había concebido mis sospechas pero quería esperar a confirmarlas para participarlas al padre de miss dora sabiendo cuán poco favorable es el mundo en agradecer en un caso semejante á las conciencias que cumplen con su deber el aire severo de miss murston y aquella pulla tan directa produjeron su efecto en mr spenlow que con un gesto concluyente la alentó para que siguiera lo cual hizo con acento desdeñoso a mi regreso de norwood después de la ausencia ocasionada por el enlace de mi hermano y el regreso de miss que había ido á pasar algunos dias con miss julia mills me pareció que miss dora justificaba mis primeras sospechas así pues espíe más y más á miss pobre y querida dora que no sospechaba que tenía encima aquella vista de dragón sin embargo continuó miss murston no he tenido pruebas hasta ayer noche sospeché que miss spenlow recibía demasiadas cartas de miss julia que era su amiga con el consentimiento de su padre otro arañazo á mr spenlow y por lo tanto yo no debía intervenir ya que no me es permitido aludir á la depravacion natural del corazon humano puedo es mas debo estar autorizada á aludir á una confianza mal colocada mr spenlow murmuró en voz baja su asentimiento y miss murston añadió ayer noche después del té observé al perrillo que se ocupaba en jugar con un objeto por el salón dije a miss spenlow dora qué es lo que tiene el perro en el hocico es un papel miss spenlow se llevó la mano al bolsillo inmediatamente exhaló un grito y corrió al perro me adelanté diciéndola dora hija mía permitidme oh jip miserable faldero aquella catástrofe fué pues vuestra obra miss spenlow dijo miss murston trató de seducirme á fuerza de caricias de corromperme con regalos etc pasemos esto en silencio el perro por su parte se había escondido debajo del sofá al acercarme yo y fué preciso echar mano de la badila y las tenazas para echarlo de allí no quería soltar la carta de entre los dientes y me apoderé de ella exponiéndome á que me mordiese dueña en fin de semejante documento lo leí y habiendo reñido á miss dora por estar en posesión de semejantes cartas obtuve el paquete el mismo que habéis entregado á david copperfield después de este relato miss murston cerró su ridículo y apretó los dientes poniendo una cara que quería decir pueden destrozarme pero doblegarme eso jamás habéis oído á miss murston dijo mr spenlow volviéndose hacia mí qué tenéis que responder aquella escena me había dejado enteramente cortado cómo aquella infame mujer había podido causar miedo al querido tesoro de mi alma había dejado á dora anegada en llanto tal vez sumida en la desesperación en vano quise dominar mi emocion señor respondí no tengo nada que decir sino que soy el único culpable dora a miss spenlow señor mío replicó el padre majestuosamente miss spenlow añadí soportando aquella fría calificación si miss spenlow os lo ha ocultado ha sido porque yo la he persuadido que era preciso guardar el secreto lo siento en el alma merecéis graves reproches caballero dijo mi spenlow con la solemnidad de un juez habéis cometido una acción culpable y fraudulenta señor copperfield cuando recibo en mi casa un hombre honrado ya tenga diez y nueve años veinte y nueve ú ochenta le acuerdo una confianza leal si abusa de ella comete un acto contra el honor ahora lo comprendo os lo aseguro pero no había pensado antes de ahora os lo declaro sinceramente y á fuer de hombre honrado amo tanto á miss spenlow va qué absurdo dijo mr spenlow ruborizándose os suplico que no digais en mi presencia que queréis á mi hija señor mío cómo podría justificar mi conducta si no la quisiese repliqué humildemente podeis acaso justificarla queriéndola exclamó bruscamente mr spenlow habéis reflexionado en vuestra edad y en la de mi hija habéis pensado en lo grave que es minar la confianza entre mi hija y yo habéis examinado el rango y la fortuna de mi hija los proyectos que puedo tener para su colocación mis disposiciones testamentarias respecto á ella habéis considerado todo esto mr copperfield os aseguro señor que vuestra hija y yo nos habíamos hablado y escrito antes de que se os hubiese explicado mi cambio de fortuna desde ese día no he retrocedido delante de ningún esfuerzo delante de ningún trabajo para modificar y mejora mi porvenir creo conseguirlo con el tiempo si acordadme un plazo el que querais somos aun tan jóvenes ella y yo tenéis razón interrumpió de nuevo mr spenlow arrugando el entrecejo ambos sois muy jóvenes que acabe esa niñería quemad esas cartas devolvedme las de miss spenlow que me encargo de hacer desaparecer y aunque en adelante no debamos vernos sino en el despacho ó en el tribunal estaremos de acuerdo no hablando del pasado vamos mr copperfield tenéis buen sentido y talento aceptad pues este arreglo no imposible existe algo por encima del talento y del buen sentido el amor el amor está por encima de todas las consideraciones del mundo amo idolatro á dora y dora me corresponde si mi respuesta no fué esta exactamente al menos este fué el sentido pues suavicé las palabras para no aparecer ridículo pero me mostré resuelto muy bien mr copperfield dijo mr spenlow ejerceré mi influencia sobre mi hija miss murrstone después de exhalar una especie de gemido expresivo hizo observar que mr spenlow debía haber empezado por aquello sí repitió mi espel en valentonado con semejante apoyo ejerceré mi influencia con mi hija tened la bondad de guardaros esas cartas que me he dejado olvidadas encima de la mesa espero señor repliqué que no hallareis que obro mal si no las tomo de mano de miss murrstone ni de las mías preguntó spenlow respondí con el más profundo respeto tampoco de las vuestras por mucha consideración que me merezcáis mr copperfield dijo entonces mr spenlow veo que necesitáis reflexionar ó consultar con vuestros amigos por ejemplo con vuestra día ó con cualquiera persona que sepa por experiencia lo que es la vida y el mundo os concedo una semana de plazo y espero que no me reduciréis á la necesidad de tomar contra mi hija ciertas precauciones que serían sensibles para mi corazón de padre pero que las dictaría el deber y la razon considero cuanto ha ocurrido como una niñada locura de dos chiquillos que se olvidará antes de mucho si fuese lo contrario os prevengo que no habría nada que me impidiese prevenir las consecuencias cambiando los artículos testamentarios que dejan á mi hija después de mi muerte la libre disposición de mi fortuna esto es grave mr copperfield y me complazco en creer que pensaréis en ello seriamente había en aquella declaración una serenidad tan digna una resignación tan conmovedora que verdaderamente me afectó así pues no pude negarme á reflexionar durante una semana y me retiré con la expresión de un amor desolado y de una constancia llevada á su último límite que también deberían haber causado cierta impresión en el padre pero al retirarme sólo vi la mirada de aquella sombría y maligna miss murtstone que me siguió hasta la puerta y aquella mirada me recordó las terribles humillaciones que me valieron las lecciones de su hermano en su sala de blunderstone instalado en mi silla del despacho delante del pupitre oculté mi rostro entre las manos y no viendo ni al viejo tiffey ni á los demás pasantes permanecí una hora entera absorto por el sentimiento de la catástrofe que acababa de sucederme tan de improviso maldeci de nuevo á jeep pero en breve la situación de dora me atormentó hasta tal punto y tan exclusivamente que no sé cómo me contuve para no correr como un verdadero loco hasta pude librarme algunos momentos de aquella tortura escribiendo una carta delirante á mr spenlow suplicándole que no castigase á su hija le exponía la tímida naturaleza de dora pobre flor que podría agotarse al recibir un golpe demasiado violento en una palabra en cuanto puedo recordar aquella carta me dirigí á mr spenlow no como á su padre sino como á un ogro ó al famoso dragón de cerré mi epístola y la dejé encima de su mesa antes de que él llegase en seguida le vi por el quicio de la puerta de su gabinete que la abria y la leía no me habló de tal cosa hasta por la noche antes de dejar el estudio me llamó para decirme que no debía inquietarme por la felicidad de su hija la he asegurado añadió que todo lo ocurrido era una tontería sin consecuencia y ya no tengo que decirle nada más respecto al particular creo que soy un padre indulgente y en efecto lo era podéis estar tranquilo y ahorraros toda solicitud copperfield aun una palabra espero que no me obligareis á enviar á mi hija otra vez á francia ó á otra parte dentro de algunos días seréis más razonable en cuanto á miss pues hablaba de ella en mi carta apruebo su vigilancia pero la he encargado callarse respecto á esto que quiero que se olvide completamente y vos el primero olvidar dora yo el primero qué amargo sarcasmo me apoyé principalmente en aquella frase de ir spenlow al escribir aquella misma noche á miss julia mills á quien supliqué me acordase una entrevista fuese en su sala ó bien en la cocina si quería esconderse de su padre porque si no obtenía aquella entrevista me volvía completamente loco después de haber firmado con mi nombre semejante petición no pude menos de hallarla algo parecida en estilo á las misivas de micawber envíela sin embargo así que llegó la noche corría la calle de mills donde me puse á pensar esperando que me introdujesen en la cocina hubiera podido entrar en el salón sin dificultad alguna á no ser por la preferencia que miss mills acordaba á todo lo romántico y misterioso no quiero describir la escena de demencia que tuvo lugar en la cocina de miss mills julia había recibido una cartita que dora le había escrito precipitadamente y en la que le contaba lo absurdo de lo ocurrido suplicándola al mismo tiempo que fuese á verla pero julia desconfiando de la autoridad superior en semejantes momentos aun no había acudido al llamamiento de su amiga y según su expresión favorita todos nos hallábamos en el sombrío desierto de sájara miss julia tenía una maravillosa abundancia de palabras y aunque mezcló sus lágrimas con las mías no pude menos de notar que hallaba una cruel voluptuosidad en nuestros dolores se complacía en decir con tierno énfasis que entre dora y yo se había abierto de repente un antro inmenso un antro tal que sólo el amor podía construir un puente para pasarlo los amantes añadía están condenados a sufrir en este mundo egoísta así ha sido siempre y así continuará siendo pero qué importa notaba miss julia todas las cadenas con que quieren sujetar los corazones se romperán un día como tela de araña y el amor será vengado mezquino consuelo á no dudar pero miss julia no quería alentarme con falaces esperanzas después de haberla visto me conceptué mas desgraciado que antes aunque comprendí y me complazco en decirlo que vi en ella una verdadera amiga decidimos que al día siguiente por la mañana iría á ver á dora á fin de asegurarle fuese por medio de un signo ya por una palabra mi constancia y mi amor nos separamos transidos de dolor y se me figura que miss julia quedó contenta de sí misma qué es lo que digo tan feliz como podía serlo así que hube vuelto á casa conté todo á mi tia y a pesar de todas sus amonestaciones me acosté desesperado y me levanté lo mismo era un sábado y me dirigí á la oficina quedé sorprendido al ver en el umbral de la puerta los alguaciles que hablaban entre sí con cierta animación y á cinco ó seis curiosos que miraban las ventanas aun cerradas apreté el paso y atravesé el vestíbulo los pasantes se hallaban en sus puestos pero nadie trabajaba el pobre tiffey creo que por la primera vez en su vida se hallaba sentado en otro sitio que el suyo y con el sombrero puesto qué horrible desgracia mr copperfield me dijo al verme entrar qué ocurre de qué se trata le pregunté pues qué no lo sabéis me dijeron tiffey y los demás pasantes rodeándome no respondí examinando la fisonomía de todos ellos mister spenlow dijo mister tiffey qué le ha sucedido ha muerto tuve un vértigo caí desmayado en los brazos de los otros pasantes que me colocaron en un sillón soltándome la corbata y echándome agua en el rostro muerto exclamé al recobrar los sentidos y no sabiendo cuánto tiempo había estado desmayado entonces me contó tiffey que mr spenlow había ido la víspera á comer fuera de casa y que el mismo había querido guiar su faetón hasta norwood después de enviar á su lacayito en la diligencia como sucedía algunas veces el faetón había llegado á norwood sin él y los caballos se habían parado delante de la puerta de la cochera el palafranero acudió corriendo con su linterna y no halló á nadie en el coche se habían desbocado los caballos los caballos continuó no estaban sudados como si hubiesen galopado las bridas se hallaban rotas pero era consecuencia de haberse arrastrado por el suelo dióse la alarma en la casa levantáronse tres criados y recorrieron el camino y por fin hallaron á su amo á una milla de distancia a más de una milla interrumpió uno de los pasantes tenéis razón añadió mr diffey á más de una milla cerca de la iglesia tendido en el lindero del camino con el rostro apoyado contra el suelo había caído á consecuencia de un ataque apoplético había bajado del coche conociendo que le iba á cometer el acceso no se sabe aunque aun respiraba no podía articular una palabra y en vano el cirujano más próximo le prodigó toda clase de cuidados todos los auxilios fueron inútiles fácilmente se adivinará la impresión que me causó un acontecimiento tan imprevisto que supe sin la menor preparación y que había ocurrido á aquel con quien tuve la víspera una explicación tan delicada no era aquello un sueño estaba vacante en realidad aquel puesto en que momentos antes creía encontrarle ya no volvería á abrirse para él la puerta de aquel gabinete cómo hacer comprender al lector lo que yo sentí en el fondo de mi corazón traté en vano de rechazar el sentimiento de la egoísta pasión que envidiaba al que ya no existía á un padre el dolor de su hija como si yo sólo tuviese el derecho aun en aquel momento solemne de absorber todos los pensamientos de dora en aquella turbación de mi ánimo que en honor mío creo que alguno más que yo la habrá experimentado me dirigí á norwood aquella misma tarde y sabiendo que miss julia se hallaba allí volví a londres para dictar una carta en la que manifestaba la parte que tomaba en semejante desgracia supliqué á julia que manifestase á dora si se hallaba en disposición de recibir tal noticia que mr spenlow antes de morir me había hablado con una bondad perfecta y no había hecho el menor reproche al hablar de su hija fuerza es confesarlo cedía aun á un instinto de egoísmo queriendo ante todo que mi nombre se pusiese ante la vista y las lágrimas de dora pero me esforcé en creer que llevaba á cabo un acto de justicia respecto á la memoria de un padre y aun quizás realmente lo creía así al día siguiente respondieron á mi tia algunos renglones dirigidos á ella en apariencia y á mí indirectamente la tristeza agobiaba dora y cuando su amiga le había preguntado si quería hacerme saber que seguía experimentando por mí los mismos sentimientos no quiso responder más que estas palabras repetidas sin cesar por ella desde que era huérfana mi querido mi pobre padre es decir que no había pronunciado no yorkins que había marchado á norwood así que falleció su colega regresó á la oficina al cabo de tres días encerróse algunos minutos con tiffey en el gabinete y luego tiffey entre abriendo la puerta me hizo una señal para que acudíase me dijo yorkins tiffey y yo vamos á registrar los cajones de aquí para sellar los papeles personales y buscar el testamento del difunto testamento que hasta ahora no ha podido encontrarse haríais bien en ayudarnos si gustais como no deseaba otra cosa mas que saber en qué situación iba á quedar dora y cuál iba á ser su tutor acepté la proposición pusímonos los tres á la obra examinando y separando los papeles que eran de la oficina de las cartas particulares aquel trabajo se hacía en silencio excepto cuando hallábamos alguna relojera ó estuche lapicero alguna sortija ó cualquier otro objeto de la propiedad de en este caso pasaba de mano en mano haciendo algunas reflexiones al mismo tiempo habíamos ya sellado diferentes paquetes y proseguíamos nuestra obra sacudiendo el polvo cuando mr jorkins nos dijo aplicando á su difunto colega las mismas palabras que este le aplicaba á él en vida mr spenlow era un hombre á quien dificilmente se lograba hacer abandonar el camino trillado ya sabeis cómo era y estoy por creer que no ha atestado oh sé que ha otorgado un testamento dije mr jorkins y tiffey se pararon y me miraron en la última conversación que tuve con él la víspera de su fallecimiento proseguí me habló de su testamento como de una cosa hecha desde hacía mucho tiempo mis dos interlocutores menearon la cabeza he ahí una cosa que augura mal dijo tiffey muy mal repitió mr jorkins seguramente añadí que no pondréis en duda amigo mío exclamó tiffey meneando la cabeza cada vez más y guiñando el ojo con aire significativo si hubieseis permanecido tanto tiempo como yo en el despacho sabríais que no hay asunto alguno en que los hombres demuestren tanta inconsecuencia y merezcan que se los crea menos sin duda y esa misma observación me la hizo mr spenlow proseguí persistiendo en mi confianza en ese caso dijo tiffey ya no vacilo mi opinión es que el jefe no ha dejado testamento cada vez me asombraba más aquello el testamento no se encontraba y nada indicaba que hubiese abrigado la intención de otorgarlo ni borrador ni notas ni memorandum testamentario de ninguna especie lo que llamó aún más mi atención fué el desarreglo en que se hallaban sus negocios era difícil establecer lo que debía lo que había pagado y lo que poseía quizás él mismo no lo sabía á punto fijo dejándose llevar del ejemplo de prodigalidad que distinguía entonces á los doctor commons no queriendo aparecer menos espléndido y fastuoso que los demás no sólo había gastado más de los honorarios que le proporcionaba su profesión que no eran muy crecidos sino que había hecho menguar bastante su haber patrimonial caso que hubiese sido considerable alguna vez que era dudoso a las seis semanas de su fallecimiento tiffey no sabiendo hasta qué punto era yo parte interesada me reveló que la casa de campo de norwood y los muebles se subastaban públicamente y que después de pagadas las deudas de mr spenlow deduciendo los créditos de la oficina y en su mayor parte incobrables no daría mil libras esterlinas por el resto de la herencia de su antiguo jefe seis semanas después y yo que durante aquel tiempo había sufrido horrorosos tormentos y más de una vez pensé en el suicidio cuando miss julia me repetía que mi inconsolable y querida dora continuaba respondiendo al hablarle de mí con su acostumbrada frase de dolor oh pobre padre pobre querido papá miss julia que había dicho también que dora no tenía más parientes que dos tías hermanas de spenlow dos solteronas que habitaban en putney y que sólo veían á su hermano por casualidad de pascuas á ramos no quería decir esto que estuviesen reñidos pero justamente cuando se celebró el bautizo de dora como sólo se las convidó al té y se creían con derecho de asistir á la comida escribieron que para mejor inteligencia de todos preferirían no tener frecuentes relaciones aquellas dos señoras abandonaron su retiro á la muerte de su hermano y propusieron llevarse dora á vivir con ellas á putney dora llorando había exclamado oh sí tías llevadme á putney con julia y jip en consecuencia dora se hallaba en putney desde la semana de los funerales no sabré decir cómo tuve tiempo para frecuentar tanto putney pero más de veinte veces se me encontró vagando por los miss julia amiga fiel y exacta en llenar todos los deberes de la amistad llevaba un diario de vez en cuando acudía á la cita á la orilla de un prado y me lo leía ó si no podía hacerlo me lo prestaba documento precioso que copié párrafo por párrafo hasta tal punto que puedo transcribir algunos fragmentos lunes mi querida dora muy abatida aun dolor de cabeza llamando su atención hacia jip y hacia su sedosa y ensortijada lana dora ha acariciado á jip vuelta de antiguos recuerdos y esclusas abiertas al dolor lágrimas copiosas las lágrimas no son el rocío del corazon j m martes dora débil y nerviosa hermosa en su palidez no se nota lo mismo con la luna j m dora julia y jip han tomado el fresco en coche que ha mirado por el ventanillo y ladrado con violencia á un peón caminero ha hecho asomar una sonrisa á los bermejos labios de dora de qué débiles eslamones se compone la cadena de la vida j m miércoles dora comparativamente alegre le he cantado como melodía simpática para su situación las campanas de la noche efecto poco favorable antes al contrario dora conmovida más allá de todo lo decible sorpresa capaz de hacerla llorar un poco después en su cuarto cita de verso sobre ella y sobre una inocente gacela ninguna impresion se hace alusion á la imagen de shakespeare la paciencia sobre una tumba j m jueves dora ciertamente mejor noche mejor ligero tinte rosado vuelve á teñir las mejillas decidido que hablaré de david c este nombre ha sido pronunciado con precaucion en el curso de nuestro paseo tan luego como lo ha oido dora se ha mostrado desfallecida oh julia querida julia he sido una hija frívola e ingrata palabras y cariños afectuosos retrato ideal de david c al pie de su tumba dora de nuevo transida de dolor oh qué hacer qué hacer ah julia llevadme a algún lado alarma grande desmayo de dora se pide un vaso de agua en una venta afinidad poética muestra pintorreada la mescolanza de la vida humana ah j m viernes día de incidentes un hombre penetra en la cocina con un saco azul y pide los zapatos que la señora de la casa ha dejado para que les eche en medias suelas la cocinera responde que no hay zapatos que remontar el hombre insiste la cocinera sube á informarse y deja al hombre á solas con jip cuando baja el hombre sigue insistiendo pero luego se va jip ha desaparecido dora está desconsolada se da queja á la policía puede conocerse al hombre en su nariz de aguilucho y en sus piernas torcidas pesquisas múltiples ni nuevas ni señales de jip dora llora y no puede consolarse nueva alusión á una joven gacela alusión hecha á propósito pero inútil hacia el anochecer se presenta un joven desconocido manifiesta necesitar una libra esterlina y sabe dónde está un perro por más que se le pregunta rehúsa dar otras explicaciones dora entrega la libra esterlina y el joven conduce á la cocinera á una casa donde hallan á jip solo y atado al pie de una mesa alegría de dora que baila alrededor de jip mientras que cena el perro alentada por tan feliz mutación hablo de david c dora vuelve á llorar y exclama no no sería una cosa muy mala pensar en otro más que en papá besa á jip antes de acostarse y se duerme sollozando david c no debe confiarse en las rápidas alas de ese anciano venerable llamado el tiempo j m en aquella época julia mills y su diario eran mi único consuelo cuán dulce me era al verla pensar que se había hallado junto á dora de quien apenas se separaba qué encanto leer el nombre y las iniciales de dora qué voluptuosidad en hacerme aun más desgraciado en aquellas entrevistas se me figuraba que hasta entonces había vivido en un castillo de naipes que acababa de caerse no dejando en pie mas que á miss julia y á mí envueltos entre sus ruinas aquello era lo mismo que si un mago negro hubiese trazado un círculo mágico alrededor de la inocente diosa de mi corazón y para salvar el círculo fatal solo tenía en realidad aquellas rápidas alas del viejo de la guadaña que sostiene el mundo entero entre sus alas capítulo xviiii de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens mi tia empezó á sobresaltarse según imagino por mi desesperación prolongada y pretestando que quería saber lo que ocurría en su casa de campo de me envió con los poderes necesarios para renovar el arrendamiento si el inquilino era razonable su fiel criada había pasado al servicio del doctor y no habitaba en doubre donde hubiese acabado como las demás criadas de mi tia i haber hallado un piloto de su gusto que la pidiese en matrimonio aunque me fué preciso violentarme para renunciar á ver á miss julia mills durante algunos dias me armé de valor y obtuve un permiso de mr jorkins que me lo acordó con tanta mayor facilidad cuanto que los negocios de la casa habían disminuido desde la muerte de su socio en razón á que le faltaba su actividad y aquellos modales deslumbradores que tanto imponían á algunos de los clientes al verle tomar continuamente rapé de españa y dejar que las cosas siguiesen su curso natural sin temer la concurrencia sentí más que nunca las mil libras esterlinas de mi tia todo estaba perfectamente en doubre creí sobre todo en cantar á mi tia escribiéndola que su sucesor había heredado su antipatía y hacía una guerra sin tregua á los borricos después de haber arreglado satisfactoriamente los negocios que me llevaron á doubre abandoné aquella ciudad al poco de breves dias y regresé á cantorbery me pareció al entrar una mañanita temprano por las puertas de la ciudad que la tranquilidad de sus antiguas calles apaciguaba ya mi imaginacion y consolaba mi alma como si la dulce influencia que atribuía á la presencia de inés trasmitiéndose á los mismos lugares que ella habitaba añadiése algo á la impresion solemne que causan la vetusta catedral las plácidas viviendas que componen su recinto exterior el musgo y la hiedra que crecen por entre sus grietas las casas seculares que se hallan á cada paso el carácter en fin del paisaje agreste y pastoril en medio del cual reposa la augusta metrópoli del condado de kent en la casa de wickfield la piececilla del piso bajo donde en otro tiempo trabajaba humildemente uria heap se hallaba ocupada á la sazon por mr micawby convertido en pasante y que cumplía perfectamente con su obligacion recibióme cordialmente y noté que su nuevo empleo no le había hecho ser menos ampuloso tuvo cuidado de decirme dos ó tres veces por vía de paréntesis que sus funciones eran puramente de confianza y le exigían la mayor discreción incluso conmigo á quien en otro tiempo comunicaba solícito todos sus secretos contentéme sin embargo preguntándole por las personas de la casa en general querido copperfield me dijo un hombre que ha experimentado tantos disgustos pecuniarios como yo no ocupa naturalmente el mejor puesto en sus relaciones con un amo como mi amo y amigo le llamo amigo porque dejándose llevar de su buen corazón me ha adelantado mas de una vez mi paga antes de que se me debiese me pareció que mr micawby quería prevenir así cualquiera pregunta que hubiera podido dirigirle acerca de su patrón ó amigo y me apresuré á asegurarle que no tenia ánimo de poner á prueba su discreción entonces de las alabanza de uriac pasó casi sin transición á alabara inés asunto sobre el cual habló con mas naturalidad miss wickfield es os lo declaro querido copperfield una persona superior de echado de virtud y perfecciones por mi honor añadió con aire de suprema galantería rindo homenaje á miss wickfield me place mucho oíroslo decir en verdad continuó que á no haberme jurado la última vez que cenamos juntos en londres que la letra d era vuestra favorita creería que preferíais la hay ecos que revelan de repente sentimientos que experimentamos en un pasado tan lejano que creeríamos gustosos haber recorrido otras veces todas las fases de una primera existencia ó haber traído á este mundo algunas reminiscencias vagas é indefinidas de otro mundo estas palabras de mr micawby me turbaron del mismo modo que la impresión misteriosa á que me refiero para cambiar de conversación le hablé á mr micawby de su propia familia y por vez primera también sobre este capítulo se expresó con muchísima reserva por último durante el día habiendo visto a mi tres micawby un momento noté que se quejaba de que su marido usaba con ella reticencias que herían á su modo de ver todas las conveniencias conyugales al separarme de míster micawby subí al piso principal y penetré sin que me anunciaran en el cuarto de inés que sentada á su mesa junto al fuego se hallaba escribiendo levantó la cabeza y me vió qué felicidad ser causa del cambio que se operó en aquel rostro que acababa de sorprender serio y preocupado y que al verme se animaba con una sonrisa de emocion y de placer inés le dije poniéndome á su lado si vierais cuánto os he echado de menos últimamente en verdad replicó ella tan pronto y siempre mené la cabeza y añadí no sé cómo inés pero se me figura que estoy privado de una de las facultades intelectuales que tiene todo el mundo pensabais por mí tan generalmente en nuestros primeros tiempos tan risueños acudí á vos á pediros tan naturalmente consejo y apoyo que probablemente así he perdido la ocasión de adquirir ó ejercer esta facultad pero cuál preguntó inés riendo no sé cómo denominarla creo ser serio y perseverante también lo creo yo dijo inés y también creo tener calma inés proseguí no sin cierta perplejidad lo que es eso es verdad replicó riendo y sin embargo me conceptuó tan desgraciado y atormentado estoy tan indeciso que debe faltarme confianza en mí mismo una voluntad ó fuerza moral si puedo decirlo así llamadlo como queráis dijo inés por ejemplo proseguí mirad venís á londres tan luego como me confío á vos renace mi esperanza las circunstancias no han cambiado desde que he entrado aquí y sin embargo puedo decir que siento que soy otro esto es hijo de una influencia cuál decidme vuestro secreto inés la joven bajó la vista y miró al fuego siempre lo mismo añadí no os riáis y pretendo que lo mismo que me sucedía para las cosas más pequeñas me pasa hoy para las mayores mis antiguos pesares eran niñerías los de ahora son serios cada vez que me alejo de mi hermana adoptiva inés alzó la vista ah qué ojos tan divinos alargóme su mano que besé diciendo siempre que no os he tenido por consejera y no os he pedido vuestra aprobacion antes de emprender una cosa los disgustos y dificultades me han asaltado hasta casi volverme loco cuando por último me he dirigido á vos pues siempre he acabado por ahí he sentido renacer la paz del alma y la felicidad hoy mismo sin ir mas lejos me compararía á un viajero que distingue en lontananza su hogar y se dispondría á descansar de todas sus fatigas sentía tan vivamente lo que decía tan afectado me hallaba que la voz espiró en mis labios oculté la frente entre mis manos y prorumpí en llanto no escribo más que la verdad por contradicciones por inconsecuencias que haya en mí como en todos los demás hombres á pesar de lo que había hecho hasta entonces por sordo que hubiese permanecido á la voz de mi propio corazón no sospechaba mi error lo único que sabía era que lo creía positivamente al repetir á inés que experimentaba á su lado la calma de la verdadera felicidad no tardó en calmar mis lágrimas y me obligó á contarle todo cuanto me había sucedido desde nuestra última entrevista sí dije al terminar mi confidencia mi único apoyo sois vos inés no amigo mío respondióme con una sonrisa fraternal vuestro sostén debe ser otra persona que no yo queréis decir dora ciertamente como inés respondí con cierto embarazo no os he confesado que dora lo es hasta cierto punto trato de buscar en verdad una expresión difícil y no la hallo pues no quisiera por nada de este mundo que se interpretase en mis palabras contra su privilegiada naturaleza sí yo soy excesivamente irresoluto ella tiene en cambio una timidez que se asusta de todo hace tiempo antes de la muerte de su padre creí conveniente participarle en mi situación de fortuna oíd vale más que os cuente esta escena detalladamente y conté á inés lo que había pasado á propósito del arte de cocina la lección de las cuentas del arreglo de la casa y etc oh trotwood me dijo inés os reconozco tan precipitado como de costumbre sin duda teníais razón pero á qué asustar á una joven cariñosa tímida y sin experiencia sin tomar la menor precaución sin prepararla á ello pobre dora jamás una voz más cariñosa expresó una solicitud semejante aquello fué como si la hubiese visto brazar á dora con ternura y admiración para protegerla de mi carácter brusco era como si yo hubiese visto á dora con su inocente fascinación acariciar á inés y agradecerla por sus bondades ah cuán grande fué el reconocimiento que sentí hacia inés admiréla también al ver á través de una perspectiva encantadora aquellas dos mujeres que eran amigas íntimas y se adoraban mutuamente qué debo hacer pues inés pregunté dócilmente y sin temer que me riñesen pienso que lo más conveniente sería escribir á las tías de dora no pensais vos mismo que es indigno de vos y de vuestro candor el pretender clandestinamente la mano de dora en vuestro lugar escribiría á esas señoras aceptaría de antemano todas sus condiciones les manifestaría francamente todo lo que ha pasado y solicitaría el permiso de visitarlas de tiempo en tiempo rogándoles al mismo tiempo que acordasen de común acuerdo con dora el momento en que podría presentarme en su casa sin herir ninguna conveniencia no sería demasiado vehemente no exigiría demasiado tendría confianza en mi fidelidad en mi perseverancia y en dora pero si ellas fuesen á asustar otra vez á dora ó ésta les respondiese solo llorando y no hablase en mi favor eso no es probable además reflexionad aún consultad con vuestra tia ó quizás vale más consultar solo con vuestra conciencia y si es de mi opinión seguid la inspiración de vuestra conciencia ya no me quedaba pues ninguna duda queda convenido inés exclamé y ahora hablemos de vos de vuestro padre pero en el mismo momento abrióse la puerta y vi asomar á la madre de uriac a partir de aquel momento con una inoportunidad profundamente calculada y dictada por el mismo que de vez en cuando venía á relevar á su madre mistress heap bajo uno ú otro pretesto no nos dejó más solos horrible espionaje que algunas veces tomaba la forma de la obsequiosa prevención de la afección pero que no quisimos rechazar pues inés y yo de común acuerdo nos habíamos propuesto no romper abiertamente con aquellos con quienes desgraciadamente se había unido uriac se las compuso de tal modo que no me fué posible verle hasta la hora de comer pero allí una vez que inés se hubo retirado para ir á preparar el té con mi fui testigo de una escena que me reveló que uriac se creía ya bastante indispensable á los ojos de su antiguo jefe para manifestar altamente su última esperanza después de haber propuesto insidiosamente varios brindis á los que mr wickfield no podía escusarse uriac exclamó vamos mi querido socio es preciso coronar todos estos brindis con otro mucho mejor os pido permiso para brindar en honor de la mujer mas divina de este mundo mr wickfield lo comprendió también que le vi que dejaba su vaso encima de la mesa alzaba los ojos hacia el retrato á que inés se parecía tanto se llevó la mano á la frente y se quedó anonadado en su sillón soy un individuo bien humilde para proponer semejante brindis prosiguió uriac pero la admiro la adoro si hubieran pegado aquel anciano delante de mí no hubiera yo sufrido una sacudida mas terrible que la que experimenté al adivinar el dolor moral que le agobiaba inés continuó uriac sin mirarle ó ignorando qué sentimiento le embargaba inés puedo decíroslo es la mujer mas divina de este mundo por qué no me atreveré a decirlo delante de sus amigos ser su padre es una gran distinción pero ser su esposo que no permita el cielo que vuelva á oir un grito semejante al que arrojó el padre de inés levantándose de la mesa qué hay preguntó uriac palideciendo ó mejor dicho poniéndose líbido habéis perdido la razón después de todo si pretendiese que inés fuese la esposa de vuestro socio tendría una ambicion que seria tan justa como la de cualquier otro añadiré que tendría aun mas derecho que otro cualquiera cogí á mr wickfield en mis brazos suplicándole en nombre de lo que fuese mas querido del amor de su hija que se calmase un poco se hallaba literalmente en un acceso de demencia se golpeaba la cabeza se tiraba de los pelos trataba de desasirse de mis brazos sin responder una palabra sin querer ver á nadie y sin saber el mismo á qué conducirían sus esfuerzos convulsivos horrible espectáculo no puedo certificar si conseguí hacerme oir de él ó si en efecto su furor se calmó por su misma violencia poco á poco me miró al principio con aire asustado luego como si me reconociese y exclamó sois vos trotwood sí sois vos que estáis ahí pero también él está aquí miradle me señaló á uriac que se mordia los labios en un rincón evidentemente avergonzado de haber contado demasiado sobre su triunfo momentos antes había yo rechazado de un modo rudo á uriac que quiso acercarse á nosotros y aun me atrevo á creer que mi gesto se pareció mucho á un bofetón mirad mi verdugo prosiguió mr wickfield él me ha obligado á que abandone paso a paso mi reputación la felicidad doméstica soy yo por el contrario dijo uriac con aire sombrío que desmentía lo que había de conciliador en sus palabras soy yo quien os he conservado vuestra reputación vuestra felicidad doméstica y hasta vuestra casa sed mas razonable mr wickfield si he ido mas allá de lo debido puedo retroceder supongo creo que no hay ningún mal como mr wickfield iba á replicar uriac añadió impedidle que hable copperfield si podeis dirá algo de que se arrepentirá mas tarde creedme a vos mismo os pesaría haberlo escuchado lo diré todo exclamó mr wickfield con desesperación si estoy en vuestro poder por qué no he de estar en poder de todo el mundo cuidado repitió uriac extendiendo hacia mi su escuálida mano si no le imponeis silencio no soy su amigo y vos mr wickfield por qué no estaríais á merced de todo el mundo por qué por qué tenéis una hija vos y yo sabemos lo que sabemos no removais las cenizas apagadas pues bien sabéis que por mi parte soy sumamente humilde si he ido demasiado lejos repito que lo siento que lo siento que mas quereis ah trotwood trotwood exclamó mr wickfield retorciéndose las manos qué ha sido de mi desde aquel dia en que os vi aquí por primera vez por qué pendiente tan fatal me he resbalado como todo se ha pervertido en mi todo hasta mi dolor tan natural todo hasta el amor por mi hija mi cobarde corazón me ha engañado no he sabido llevar mi luto como un hombre querer á mi hija como un hombre aborrecedme copperfield aborrecedme y huid dejóse caer en un sillón y lloró calmóse la exasperación de su dolor uriac se acercó á nosotros no sé todo lo que he hecho en mi loca impotencia prosiguió mr wickfield alargando las manos como para implorarme después de haberme dicho que le odiase y abandonase él lo sabe mejor que yo él que ha permanecido siempre á mi lado hablándome al oido veis la piedra que me he atado al cuello hallais á este hombre en mi casa en mis negocios y aun quería lo habéis oído hace un momento qué mas puedo añadir no tenéis necesidad de hablar tanto ni hablar de todo dijo uría con un acento conciliador que ocultaba mal sus amenazas no hubierais tomado las cosas tan á lo vivo sin el vino que se os ha subido á la cabeza reflexionaréis de aquí á mañana en cuanto á mí he ido tal vez más allá de lo regular pero me he retractado abrióse la puerta inés pálida como la muerte escurriéndose al lado de su padre le echó los brazos al cuello y le dijo con entereza no estais bien venid conmigo reclinó su cabeza en el hombro de su hija como oprimido por el peso de su vergüenza y salió con ella los ojos de inés solo encontraron los míos un momento pero aquella mirada bastó para revelarme que había huido por lo menos parte de lo que acababa de pasar no me esperaba dijo uría este exabrupto mr copperfield sin embargo esto no es nada mañana por la mañana seremos buenos amigos todo lo que hago es en su interés que miro con verdadero celo no respondí y subí á la tranquila estancia donde inés había venido á sentarse tan frecuentemente á mi lado mientras escribía había aceptado el ofrecimiento que me hizo mr wickfield al principio de la comida de que aceptase aquella habitación mientras permaneciese en cantorberry invitación que uriac no se atrevió á contradecir había cogido un libro y trataba de leer cuando al dar las doce inés entró trotwood me dijo mañana temprano os marchareis vengo á deciros adios había llorado sin embargo su rostro presentaba el encanto de su apacible hermosura mi querida inés veo que me suplicais que no hable de lo que ha pasado esta noche pero no se puede hacer nada lo único que hay que hacer replicó es esperar en dios pero yo no podré nada yo que he venido que me consoléis de mis pesares y para amenguar los míos añadió querido trotwood no insistí querida inés tal vez sea presuncion mía que poseo tan poco de lo que á vos os sobra la virtud la decisión todas vuestras nobles cualidades en fin es demasiado presuntuoso de mi parte dudar de vos o querer dirigiros pero sabéis cuánto os estimo y todo lo que os debo prometedme inés no sacrificaros jamás ante un sentimiento erróneo del deber más conmovida de lo que la había visto hasta entonces retiró su mano de entre las mías y dió un paso atrás continué decidme inés que jamás os ha saltado un pensamiento semejante sois para mí más que una hermana pensad lo que vale en un corazón y un amor como el vuestro mucho muchísimo tiempo después volví á verla tal como entonces me miró sin dejar escapar una palabra de sorpresa de acusación de reproche mucho muchísimo tiempo después volví a verla que me dirigía aquella rápida é indefinible mirada y recobrar en seguida su angelical sonrisa al decirme si no temo nada tranquilizaos adiós hermano mío y en seguida retirarse de mi lado a la mañana siguiente cuando monté en la diligencia aun no era de día aun no se había dado la señal para partir entre la noche que expiraba y el alba que nacía vi aparecer sobre mi cabeza la diuría copperfield me dijo suspendiéndose á la correa del imperial he creído que os encantaría saber antes de partir que nos hemos reconciliado he ido a su cuarto tempranito y hemos arreglado el asunto porque aunque me veis tan humilde le soy de gran utilidad y comprende sus intereses cuando no se halla bajo el influjo del licor es un hombre sumamente amable después de todo mr copperfield hice de tripas corazón para decirle que me alegraba que hubiese dado una satisfacción a mr oh seguramente respondió cuando uno es humilde qué vale dar una satisfacción es tan fácil ah aun otra cosa a mr copperfield a propósito de lo ocurrido supongo que alguna vez en vuestra vida habréis cogido una pera antes de que estuviese madura bien puede ser pues bien replicó eso me pasó ayer noche pero aun puede madurar solo se trata de saber esperar esperaré pródigo de sus adiós no echó pie á tierra hasta que el mayor al chasqueó el látigo al ver el gesto que hizo hubiérase dicho que ella tenia la pera entre sus dientes capítulo dieciséis de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público mi tía la noche en que volví a londres tuvimos una conversación muy seria sobre los sucesos domésticos que he relatado en el capítulo anterior mi tía se interesó vivamente no acostándose hasta después de haber paseado su habitación durante tres horas con los brazos cruzados cuando estaba conmovida inquieta era su modo de manifestarlo y su preocupación podía fijarse según el tiempo que duraba este monótono ejercicio que hacía con un paso infatigable y con la regularidad de un cronómetro entre tanto y siguiendo el consejo de inés escribí la carta á las tías de dora y cuando se sentó se la leí mereciendo su aprobación a la mañana siguiente envié mi carta y esperé la contestación que se hizo desear una semana entera felizmente si esta contestación no era la que hubiese deseado después de ocho días de paciencia ó impaciencia por mejor decir no me quitaba tampoco toda esperanza las dos ancianas señoritas presentaban sus saludos a mr copperfield y le comunicaban que habían reflexionado mucho sobre su carta para la felicidad de ambas partes lo que me pareció una expresión alarmante había notado y lo he vuelto a notar después que las frases convencionales son una especie de fuego artificial susceptible de tomar múltiples formas y colores que no se esperaban al ver su forma primitiva las señoritas spenlow añadían que solicitaban indulgencia por no emitir por correspondencia una opinión sobre la carta de mr copperfield pero que si mr copperfield quería honrarlas con su visita en compañía de un amigo confidencial de su elección se considerarían dichosas en tratar este asunto mister copperfield contestó inmediatamente a esta carta diciendo que tendría la satisfacción de visitar a las señoritas spenlow a la hora indicada y en unión de su amigo thomas después de enviada esta misiva mr copperfield cayó en un acceso tal de agitación nerviosa que duró hasta el día de la visita mi inquietud se aumentó más todavía en esta memorable crisis por la carencia de consejos de miss julia mills pero mr mills no podía tomar una determinación que no me contrariase no podré decir si a propósito o involuntariamente y había completado sus enfadosas acciones imaginando partir para calcuta a qué iba calcuta si no era para contrariarme es cierto que tenía negocios pues comerciaba con los productos de la india tenía una casa y un asociado que reclamaban su presencia pero qué me importaba á mí desgraciadamente á él le importaba mucho por el contrario y sin el menor miramiento por mis asuntos del corazón consagrado en cuerpo y alma á sus negocios de interés el inconsiderado mr mills partía para las indias en unión de su hija que esperando que el buque se hiciese a la vela había ido á despedirse de sus parientes á la provincia así es que esta ausencia agravaba mi crítica posición no tenía razón en considerarme como el triste juguete del destino por fin llegó el día de mi importante visita y con él otro motivo de inquietud cómo me vestiría cómo aparecer con todos mis atractivos sin comprometer el carácter formal que pretendía darme ante las señoritas escogí un justo medio en mi traje que mereció la aprobacion de mi tia y mr dick como feliz presagio nos arrojó uno de sus zapatos en el momento en que traddles y yo bajábamos la escalera por muy buen muchacho que fuese traddles y por mucha que fuese mi amistad por él no pude por menos de sentir en esta delicada ocasión que hubiese tomado la costumbre de cepillar sus cabellos de tal manera que parecían erizarse sobre su cabeza de sorpresa o de horror le hice una observación pero cuanto mas pasaba su mano para bajarlos con mas ímpetu se levantaban copperfield me dijo no podéis imaginar la obstinación de mi cabellera que me convierte en un verdadero puercospin y me ha perjudicado mucho en mi vida la esposa de mi tío no podía soportarla y aun con la misma familia de sofía me jugó una mala partida pues sus hermanas que no han cesado de reir pretenden que mi sofía conserva un rizo de mis cabellos viéndose obligada á guardarlo en un álbum porque sigue erizándose aun y eso que era una prenda de amor vamos respondí yo riéndome también ya veo que toda vuestra tenacidad se encierra en vuestros cabellos porque querido traddles sois el mejor muchacho del mundo pero a propósito de vuestra sofía creo que vuestra experiencia puede serme útil cuando os declarasteis hicisteis alguna petición en regla a su familia hubo algo parecido a lo que vamos a hacer hoy por ejemplo respondió traddles con un aire pensativo fué una transaccion bastante penosa sofía era de tanta utilidad para su familia que ninguno de sus parientes supuso nunca que llegaría á casarse habían decidido que permanecería toda su vida solterona y le daban anticipadamente este nombre pero cuando di el primer paso con la mayor precaución exponiendo á mistress crowley la mamá precisamente la esposa del reverendo mr horacio crowley continuó y se desmayó por algunos meses no pude volver a ocuparme de semejante asunto pero en fin os atrevisteis á ocuparos de nuevo no fui yo sino el reverendo horacio crowley es un hombre excelente ejemplar bajo todos conceptos y demostró á su esposa que debía como cristiana hacer este sacrificio tanto mas aun que no era cosa segura y no guardarme rencor en cuanto á lo que me concierne copperfeel puedo aseguraros que me creía una verdadera ave de rapiña para esta familia espero traddles que las hermanas tomarían vuestro partido no del todo cuando se hubo calmado cuando se hubo calmado mires crowley tuvimos que hacer la misma declaración á sara os he dicho que sara tenía un ligero defecto en la espina dorsal sí lo recuerdo pues bien cruzó sus manos mirándome con asombro cerró los ojos se puso lentamente pálida y durante dos dias no pudo tomar mas que agua panada qué muchacha mas antipática querido traddles no lo creais copperfield es encantadora pero tiene una sensibilidad extremada es el temperamento de toda la familia sofía me ha confesado después que se había reprochado ella misma su conducta cuidando á sara adiviné su tortura por mis propios remordimientos cuando sara estaba del todo restablecida fué necesario hacer la comunicación á las otras ocho hermanas cuyas impresiones fueron igualmente patéticas aunque de diferentes formas las dos mas jóvenes cuya educación está confiada á sofía no han cesado de odiarme hasta hace poco tiempo pero están ya reconciliadas con vuestra intención sí sí tal ó se han resignado al menos respondió traddles con alguna duda lo cierto es que evitamos hablar de este asunto y la incercidumbre de mi porvenir es una grandísima esperanza para la familia temo que el día de las oficinad de los españolas deb ½ a la escena de por debil el pelo amor en los amores y la de las llenia y el suad y la amazos del mas bien que bodas parecerá en tierro y me aborrecerán para siempre cuando me lleve á mi querida sofía creo que me hubiese rido de la expresión semicómica del rostro de l'raddles si al acercarnos la casa de las señoritas spenlow no me preocupase más y más con mi propia situación mi amigo me encontró tan tembloroso y turbado que me propuso nos detuviésemos en una taberna vecina donde me administró á guisa de estimulante un vaso de cerveza hubiese necesitado algo mas fuerte para reanimarme y no me encontraba muy bien cuando la criada nos introdujo en un agradable saloncito de la planta baja donde busqué en vano algún indicio de la presencia de dora me pareció escuchar á lo lejos un ladrido de jeep pero en este momento entraron dos señoras ancianas que saludé con la torpeza de un colegial reconociendo un parecido de familia entre el difunto mr spenlow y sus pequeñas personalidades delgadas tranquilas y formales sentaos por favor dijo una de las dos señoras queriendo obedecerlas estuve á punto de caerme sobre traddles pisé la cola del gato tendido ante mi sillón y no recobré mi ánimo hasta que hube notado que me tomaban por traddles y á traddles por mí me apresuré a reclamar mi identidad temiendo el enfadoso efecto que produciría la cabellera de mi amigo que desde que se quitó el sombrero recordaba el enderezamiento súbito de esas fantásticas figuras comprimidas por la tapa de una pretendida tabaquera un ladrido de jeep más distinto esta vez contribuyó á darme un poco de osadía y contemplé á las dos hermanas evidentemente habían sido mayores que su difunto hermano con una diferencia de seis á ocho años entre la más anciana de las dos y la más joven esta debía ser la encargada de seguir la conversación porque dirigió la palabra á traddles que tomaba por mí y tenía una carta en la mano que reconocí por la mía y a la que lanzaba de tiempo en tiempo una mirada a través de sus anteojos copperfield dijo la otra hermana interviniendo en la conversación para restituirme mi personalidad mi hermana lavinia está más al corriente que yo de este género de asuntos y os comunicará lo que juzgamos más conveniente para la felicidad de entramos más tarde descubrí que miss lavinia era una autoridad en los asuntos de corazón por haber existido en otro tiempo un cierto mr pitcher que jugaba al whist y que según decían fué su novio mi opinión particular es que esto era una mera suposición y pitcher no tuvo en su vida un sentimiento parecido que no manifestó nunca de ningún modo miss lavinia y miss clarisa conservaban la supersticiosa idea de que pitcher hubiese declarado su pasión si no hubiera muerto joven todavía á los sesenta años después de haber destruido su salud abusando de las bebidas alcohólicas y haber usado con el mismo exceso del agua de bat para restablecerse aun sospechaban que había muerto de un amor sofocado pero debo decir en honor de la verdad que según un retrato que conservaban del citado mr pitcher tenía una nariz demasiado carmesí para que esta pasión desgraciada hubiese influido sobre su color como sobre el de la joven de que hablaba shakespeare mr copperfield dijo á su vez miss lavinia no volveremos al pasado pues la muerte de nuestro querido francisco lo ha borrado todo no teníamos frecuentes relaciones con nuestro hermano francisco dijo miss clarisa pero no existía división o desunión decidida francisco seguía su camino nosotras seguíamos el nuestro consideramos que sería más seguro para la dicha de todos el que fuese así y así fue las dos hermanas se inclinaban un poco hacia adelante para hablar sacudían la cabeza después de haber hablado y se erguían con tiesura miss clarisa no movía nunca sus brazos cruzados contentándose con tocar marchas o minués con los dedos sobre los codos como sobre un teclado pero sin hacer otro movimiento ni cambiar de actitud la posición natural de nuestra sobrina ha cambiado mucho con la muerte de nuestra sobrina ha cambiado mucho con la muerte de nuestro hermano dijo miss lavinia y por lo tanto consideramos cambiadas también las opiniones relativas á la posición de su hija no dudamos ó mejor dicho estamos persuadidas de que tenéis un verdadero cariño por nuestra sobrina respondí como lo hacía siempre que encontraba ocasión que nadie había sido amado como yo amaba á dora y vino en mi ayuda con un murmullo de asentimiento miss lavinia iba á decir algo cuando miss clarisa que parecía hallarse atormentada continuamente por el deseo de introducir agravios contra su hermano francisco intervino de nuevo diciendo si la mamá de dora al casarse con nuestro francisco hubiese declarado para siempre que no había puesto para la familia en el banquete de bodas hubiese sido mucho mejor para la felicidad de todos hermana clarisa observó miss lavinia me parece que no debemos recordar ese asunto en estos momentos hermana la contestó miss clarisa esto forma parte del asunto en cuestión en cuanto á la parte del citado asunto en que sois la sola competente me abstendré de toda observación continuad cuando miss clarisa hubo hecho su sacudida de cabeza miss lavinia tomó la palabra fijando su vista en mi carta añadiré entre paréntesis que las dos hermanas tenían los ojos pequeños redondos y brillantes guiñando como los ojos de un pájaro bien es verdad que toda su persona tenía parecido con un pájaro estudiando sus bruscas maneras su modo de componerse después de cada movimiento las comparé yo mismo á dos canarios miss lavinia continuó de este modo pedís el permiso á mi hermana clarisa y á mí mr copperfield para visitarnos como el prometido de nuestra sobrina si á nuestro hermano francisco interrumpió aun miss clarisa no le gustaba estar rodeado mas que de los doctor commons qué objeción podíamos hacer nosotras continuad hermana lavinia adió después de esta salida contra la sociedad de su hermano que no traté de justificar á pesar de pertenecer yo mismo á la corporacion que excitaba tan profundo rencor miss lavinia continuó mi hermana clarisa y yo hemos examinado y pesado escrupulosamente todas las palabras de esta carta y hemos acabado por enseñársela á nuestra sobrina para discutir con ella no dudamos que no pensaréis amarla mucho si lo pienso oh exclamé con efusión miss clarisa me dirigió una mirada de pájaro de canario como rogándome que no interrumpiese al oráculo la afección continuó miss labinia solicitando con sus miradas la aprobación de miss clarisa que se la concedió con un signo de cabeza después de cada frase la afección madura el rendimiento de un corazón adicto no se prueba fácilmente su voz es débil es modesta y tímida se oculta esperando la oportunidad y espera siempre tal es el fruto maduro algunas veces se acaba la vida y lo encuentra aun madurando en secreto á la sombra naturalmente no sabiendo entonces lo que supe después no comprendí esta alusión á la supuesta pasión del infortunado pitcher pero por la gravedad con que miss clarisa sacudió su cabeza adiviné que estas palabras tenían mucha importancia la inclinación ligera comparativamente sí la inclinación ligera de los jóvenes prosiguió miss labinia no es más que el polvo comparado á la roca la dificultad de saber si una inclinación semejante puede ser duradera ó tiene algún fundamento real es la que nos ha tenido algún tiempo indecisas á mi hermana y á mí finalmente descubrí una esperanza en lo que había creído adivinar del carácter de las dos hermanitas seguramente se prometían miss lavinia sobre todo una verdadera dicha doméstica vigilando á dos jóvenes amantes como dora y yo esto me dio el valor necesario para protestar de la vehemencia de mi amor invocando el apoyo de mi tia de inés de todos los que me trataban y de traddles allí presente de traddles que acalorándose como en nuestros debates parlamentarios proclamó la sinceridad y el ardor de mi cariño con un argumento que produjo una impresión favorable hablo dijo en super oración como hombre que tiene alguna experiencia pues comprometido yo mismo con una joven hermana de otras nueve jóvenes de debonsir no preveemos todavía una pronta conclusión de nuestro mutuo afecto en este caso mr traddles observó miss lavinia tomando un visible interés por él podeis confirmar lo que he dicho de la afeccion modesta y tímida que espera siempre completamente señora completamente dijo traddles miss clarisa miró á miss lavinia y volvió á sacudir su cabeza gravemente miss lavinia lanzó un angustioso suspiro hermana lavinia dijo miss clarisa tomad mi pomito de sales miss lavinia las piró los aromas del vinagre para reanimarse y conmovida por la solicitud que traddles y yo manifestábamos dijo con un acento tembloroso aprobais pues mr traddles que mi hermana y yo sometamos esta inclinación á una prudente prueba con este fin estamos dispuestas á recibir las visitas de ah señoritas exclamé yo sintiéndome libre el corazón de un peso enorme no olvidaré nunca tanta bondad pero dijo miss lavinia preferimos considerar estas visitas como hechas á nosotras previamente dispensándonos de reconocer ningún compromiso entre mr copperfield y nuestra sobrina hasta que tengamos el tiempo hermana lavinia interrumpió miss clarisa 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 sea dijo suspirando de nuevo miss lavinia hasta que tenga el tiempo de observarlos copperfield dijo traddles volviéndose hacia mí conocéis estoy seguro que no puede darse una cosa mas prudente y razonable efectivamente exclamé lo siento así con toda mi alma en este estado de cosas dijo miss lavinia debemos exigir á mr copperfield la palabra de caballero de que ninguna comunicación de ninguna especie tendrá con nuestra sobrina sin que no la conozcamos 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 que ningún proyecto se hará conozcamos que ningún proyecto se hará relativamente á nuestra sobrina sin que se nos someta previamente a vos hermana lavinia a vos dijo miss clarisa no sea hermana respondió miss lavinia con resignación á mi pues y después de haber recibido nuestro concurso tales son nuestras estipulaciones expresas y por esto hemos deseado que os acompañase un amigo confidencial para tomar el empeño ante un testigo os vamos á dejar deliberar un cuarto de hora con vuestro amigo permitid que nos retiremos por mas que repetía que mis reflexiones estaban hechas que estaba pronto á suscribir á todo sin esperar un cuarto de hora ni un minuto las dos hermanas persistieron en la grave formalidad de la deliberación en regla y se retiraron con su dignidad de pájaro dejándome el tiempo de recibir las felicitaciones de después de quince minutos exactos aparecieron con la misma dignidad juré aceptar todas las condiciones prescritas hermana clarisa dijo miss lavinia el resto os pertenece miss clarisa descruzando sus brazos por vez primera tomó de manos de su hermana un memorandum y dijo tendremos mucho placer en recibir a comer todos los domingos á copperfield si es que le conviene comemos á las tres de la tarde hice un saludo de asentimiento en el corriente de la semana prosiguió miss clarisa tendremos mucho placer en admitir á mr copperfield á tomar el té la hora es á las seis y media me incliné de nuevo dos veces semanales dijo miss clarisa pero no mas tal es nuestra costumbre saludé por tercera vez miss trotwood añadió miss clarisa la tia de mr copperfield nos visitará tal vez cuando las visitas pueden redundar en provecho de todos nos agrada recibirlas y hacerlas cuando conviene para la dicha de todos que las visitas no se efectúen como en el caso de nuestro hermano francisco es diferente contesté que mi tia tendría una gran satisfacción en conocerlas aunque confiese aquí que no estaba muy seguro de que las tres días se entendiesen de una manera satisfactoria estando terminadas las estipulaciones renové la expresión de mi viva gratitud y cogiendo la mano de miss clarisa primero y la de miss lavinia después las llevé sucesivamente á mis labios entonces miss lavinia se levantó y rogando á mr traddles nos dispensase por un momento me dijo que la siguiese obedecí temblando y me condujo a otra habitación donde encontré á mi querida dora con los oidos aplicados contra la puerta miss lavinia se dignó dejarnos solos qué bonita estaba con su vestido negro cuantos suspiros cuantas lágrimas con qué tenacidad rehusó abandonar el rincón donde se había refugiado por fin consintió en acercárseme en jugando sus últimas lágrimas y apoyándose sobre mi hombro quise contarle mi entrevista con sus tías pero me confesó haberlo oido todo y aun visto a través de la cerradura y de los cerizados cabellos de traddles que la habían asustado mucho cuando dora se entregaba á sus zalamerías de niña mimada que me hacían tanta gracia y olvidando que mi amigo esperaba le repetía que á pesar de su espeluznada cabeza era el mejor hombre del mundo miss lavinia vino á buscarme miss lavinia amaba á dora con todo su corazón me dijo que dora era lo que ella había sido en su juventud lo que no dudo pero preciso es decirlo miss lavinia había cambiado completamente y trataba á su sobrina como si fuese una muñeca quise persuadir á dora para que viniese á saludar á traddles pero al escuchar la proposición corrió á encerrarse en su habitación y yo me reuní con traddles despidiéndonos de las dos días no podíamos haber obtenido un resultado mas satisfactorio dijo traddles y en verdad que son dos agradables señoritas no me extrañaría copperfield que os casaseis muchos años antes que yo posee algún instrumento vuestra sofía pregunté yo con el corazón embriagado de orgullo posee el piano lo suficiente para dar lección á sus hermanitas menores canta baladas para distraer a su familia cuando está triste pero nada de música profunda se acompaña con la guitarra oh no querido mío no conoce la pintura no ha tocado nunca un pincel pues bien oiréis cantar á dora veréis como dibuja y pinta flores tendré un verdadero placer en oírla y verla respondió traddles y enlazando nuestros brazos nos volvimos ambos de muy buen humor yo lo animaba para que me hablase de sofía para lo que no se hacía rogar y me admiraba su confianza en ella escuchándole comparaba a sofía y dora no sin experimentar una orgullosa satisfacción pero conocía francamente que sofía debía ser una excelente esposa para mi amigo informé inmediatamente á mi tia del resultado de la entrevista y dichosa de verme tan contento aprobó todo cuanto había pasado entre las señoritas spenlow y yo prometió ir á verla sin pérdida de tiempo y dejándome escribir á inés hizo por la habitación el largo paseo que indicaba sus graves preocupaciones di gracias á inés con gratitud por el feliz éxito del consejo que me había dado y ella me contestó á vuelta de correo manifestándome sus esperanzas hasta su alegría y desde entonces se mostró siempre la misma no me faltaban ocupaciones durante el día pues deseaba ir á putney lo mas que me fuera posible sin descuidar por esto los dictados del doctor strong en hegate el estudio de los doctor commons y mis ejercicios taquigráficos los tes propuestos por mis labinia me parecieron impracticables y formé un nuevo compromiso con ella para obtener en cambio la autorización de visitarlas el sábado durante la tarde sin perjuicio de mis domingos privilegiados la mitad del sábado seguida de todo un domingo era para mí una época deliciosa y la idea de esta felicidad me hacía esperar toda la semana tranquilamente me quité un gran peso de encima cuando supe que mi tia y las tías de dora se pusieron de acuerdo con mas facilidad en lo que yo esperaba mi tia visitó á las señoritas spenlow pocos dias después de la conferencia y al cabo de algún tiempo éstas le devolvieron ceremoniosamente la visita este cambio de visitas continuó bajo un aspecto mas familiar con intervalos de tres ó cuatro semanas he sabido que mi tia contrarió mucho á las tías de dora despreciando la dignidad de un coche de alquiler y yendo á pie hasta putney donde la sorprendía á horas extraordinarias como por ejemplo después de almorzar ó de tomar el té también se acostumbraron aunque con trabajo á que se pusiese el sombrero de la manera que ella juzgaba mas cómoda desafiando todas las preocupaciones de la civilización sobre el uso de los sombreros pero las tías de dora concluyeron por considerar á mi tia como una mujer excéntrica que se asemejaba al sexo masculino por sus modales como por su entendimiento y mi tia por su parte hacía concesiones y sacrificios á las opiniones de las señoritas spenlow a fin de mantener la armonía general el único miembro de nuestra pequeña sociedad que rehusó abiertamente adaptarse á las circunstancias fué que no veía nunca á mi tia sin enseñarle los dientes yendo luego á refugiarse debajo de una silla pero sin cesar de gruñir y aun á veces lanzando un agorero ladrido cuando su presencia le excitaba demasiado los nervios en vano probamos todos los medios para domarlo ó seducirlo hasta lo llevé á pasar un día en mi casa de buckingham donde acometió á los dos gatos aterrando á los asistentes nada bastó ni caricias ni golpes ni golosinas ni privaciones de bizcochos jeep no pudo acostumbrarse á la sociedad de mi tia algunas veces parecía triunfar de su antipatía volviéndose amable por algunos minutos pero de pronto el instinto se revelaba y empezaban los gruñidos y aullidos de tal modo que era necesario taparle los ojos y encerrarlo en la estufilla cansada de guerra tan tenaz cada vez que mi tia llamaba á la puerta de las señoritas spenlow dora envolvía á jeep en una servilleta y lo encerraba en la estufilla todo el tiempo de la visita una cosa sola me disgustaba a pesar de estos pacíficos arreglos y es que dora parecía por un unánime consentimiento que era mirada como un bonito juguete mi tia con la que se familiarizó insensiblemente la llamaba su florecita la distracción de miss lavinia consistía en ocuparse de ella rizarle los cabellos prepararle sus aderezos tratarla en fin como á una niña mimada lo que hacía miss lavinia lo hacía también naturalmente su hermana y pensaba con frecuencia que trataban á dora como dora trataba á jeep me decidí a hablar á dora de esto y un día que nos paseábamos juntos porque es necesario advertir que después de algún tiempo obtuvimos el permiso de miss lavinia para salir solos le manifesté que desearía la tratasen de otro modo porque querida mía añadí gravemente ya no sois una niña vamos respondió dora vais á poneros de monos cómo de monos amada mía estoy segura de que son muy buenas para conmigo y soy dichosa no digo lo contrario pero podríais ser tan dichosa aunque os tratasen como criatura racional dora me dirigió una mirada de reproche una mirada tentadora y luego se echó á gimotear diciéndome si ya no me amais por qué haberos mostrado tan apasionado tan propicio á prometer amarme siempre y si he cesado de agradaros por qué no os retirais podía dejar correr aquellas lágrimas sin secarlas con mis labios y repetirle que la adoraba me parece que soy afectuosa dijo dora vos no deberíais ser cruel para conmigo david cruel alma de mi vida como si yo quisiera ni pudiera ser cruel con vos por nada del mundo entonces no me regañeis david y seré juiciosa añadió dora haciendo el gracioso mohin que le era peculiar un momento despues me pidió el manual de cocina de que le había hablado y me rogó que le enseñase las cuentas como le había ofrecido el sábado siguiente le llevé el volumen que había hecho encuadernar con elegancia para hacérselo mas seducdor y además un cuaderno en forma de álbum con una preciosa caja de lapiceros dejé á dora por modelo un libro viejo de cuentas de mi tia pero el manual de cocina le produjo una fuerte jaqueca y los números le hicieron llorar pues decía que no querían sumarse mi cuaderno le sirvió para dibujar florecitas y hacer croquis de ship y míos sin embargo trataba de darle lecciones verbales sobre el modo de cuidar una casa por ejemplo si en nuestro paseo del sábado nos encontrábamos ante una carnicería le preguntaba mi querida dora supongamos que estamos casados y deseais comprar unas chuletas de carnero para la comida cómo os arreglaríais mi bonita dora me miraba con tristeza y hacía el mohín habitual como si estuviese más dispuesta á concederme un beso que una contestación sabríais comprar una chuleta de carnero amada mía repetía yo si por casualidad me obstinaba en mi lección dora reflexionaba un momento y después replicaba con aire de triunfo me parece que bastaría con que el carnicero quisiera venderla no es cierto señor mío otra vez a propósito del manual de cocina pregunté á dora cómo se compondría para hacer un estofado cómo replicó ella nada más fácil diría á mi cocinera hacednos un estofado y se aplaudía ella misma por haber encontrado este medio sonriendo deliciosamente de mi aturdimiento por lo tanto el manual de cocina se convirtió principalmente en un pedestal donde jeep cuando había cometido alguna falta estaba condenado á sentarse con un lápiz entre los dientes más inmóvil que si fuera de piedra y esto ponía dora de tan buen humor que no sentía el dinero que había gastado en el volumen y los lapiceros después volvimos á la guitarra á las romanzas y al baile francés hubiese querido tener el valor de declarar á miss lavinia que trataba á mi querida dora como una muñeca pero estaba obligado á convenir que yo mismo aunque no con tanta frecuencia hacía lo que todos capítulo diecisiete de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo diecisiete una visita de inés no dejo de conocer la reserva que la modestia impone al que habla de sí mismo aunque sea en unas memorias y tal vez haya alabado demasiado mi ardor por el trabajo mi actividad mi perseverancia y puntualidad exacta que ha recompensado el éxito convengo sin embargo en que otros han trabajado más que yo sin alcanzar un buen resultado confieso que he tenido en mi favor algunos dones naturales de los que he abusado además de la celestial influencia de los consejos de inés además de mi adhesión á dora y mi gratitud por mi tía he tenido el mérito á lo menos de saber empezar cien veces y concluir lo empezado y el de no afectar nunca despreciar mi propio trabajo porque la intención lo ennoblece todo á mis ojos y a todo he otorgado la misma actividad y solicitud vengamos ante todo á mi ángel bueno que hizo una visita de quince días al doctor strong en hee quicke suitele hubble llicgbt wilg iíco amigo del doctor que lo invitó á pasar en su casa estos quince dias de vacaciones siguiendo mi idea pues estaba muy contento de mi asiduidad y cuya idea creí poder sugerir á mi antiguo maestro sin parecer indiscreto inés y su padre vinieron juntos y no me admiró ver llegar cuarenta y ocho horas después á uria egip y su madre cuyo reuma exigía un cambio de aires y que bajo tal pretexto se establecieron en la agradable vecindad del doctor pero á pesar de esto pude aprovechar del permiso que miss lavinia me concedió para presentar á inés llevándola un sábado á tomar el té estaba enorgullecido é inquieto á la vez enorgullecido por presentar á mi linda prometida inquieto por saber si inés la encontraría de su agrado no estaba en el salón y fui á buscarla al pronto me dijo que no quería acompañarme porque temía desagradar á inés cuyas perfecciones le había ponderado tanto y cuando consintió en presentarse se puso tan pálida que conocí que su miedo era verdadero pero luego que vió la dulce atracción del rostro de inés aquella bondad natural arrojó un ligero grito de sorpresa y placer y no titubeó en rodear con sus brazos el cuello de inés fue un momento de suprema felicidad para mí contemplar aquellos dos rostros el uno al lado del otro cambiando miradas de tierna y cordial amistad miss lavinia y miss clarisa dividieron mi alegría a su manera qué deliciosa compañía alrededor de la mesa del té miss clarisa presidía y yo era el encargado de distribuir los pasteles con anís pues las dos hermanas tenían un gusto de pájaro por estas golosinas miss lavinia tenía un aire de afable protección como si nuestros felices amores fuesen exclusivamente obra suya en fin todos estábamos contentos la sencilla alegría de inés se comunicaba á todos los corazones la interesaba todo lo que interesaba á dora trabó al momento amistad con jeep que no se mostró hostil sino que por el contrario le lamió las manos y dora animada por su graciosa modestia le hizo una confidencia espontánea diciendo temía tanto que no me amaseis y tenía tanta necesidad de ser amada por alguien ahora que miss julia mills ha partido y a propósito había olvidado mencionarlo miss julia mills se embarcó en un navío de la compañía de indias en gravesan donde dora y yo la dejamos con un nuevo álbum debajo del brazo para consignar sus impresiones en el océano veo respondió inés que david ha hecho de mí un retrato que prometía poco al contrario dijo dora precisamente porque su opinión respecto á vos era muy elevada era más grande mi temor el coche que debía conducirnos á hee gate estaba en la puerta en tanto que inés se ponía el sombrero dora se acercó á mí furtivamente y antes de darme el último adiós no pensais me dijo que si hiciese más tiempo que tuviera inés por amiga podría valer más de lo que valgo querida mía qué absurdo me decís creéis que sea un absurdo estáis seguro añadió dora sin mirarme sin duda he olvidado preguntaros mal muchacho qué parentesco existe entre inés y vos ninguno pero fuimos criados juntos como dos hermanos cómo habéis podido enamoraros de mí me preguntó dora podía por acaso veros sin enamorarme supongamos que no me hubieseis visto nunca supongamos que no hubiésemos nacido nunca dije yo alegremente pero aunque no olvido su tierno beso de prometida no pude disipar con estas contestaciones no sé qué pensamientos que preocupaban á dora todavía cuando inés se acercó para despedirse nos escribiremos es verdad se dijeron sí pero añadió dora no seréis muy severa sobre el estilo de mis cartas inés se contentó con sonreír y se abrazaron por segunda vez como si se hubiesen amado desde la infancia con qué placer desde putney hasta escuché los elogios que inés hacía de dora haciendo sobresalir todos sus atractivos su inocencia su simpatía su inexperiencia de la vida real estos elogios me recordaban los deberes de confianza que debía cumplir respecto de la pobre huérfana nunca no nunca he amado á dora tan profundamente con tanta sinceridad como esta noche así se lo manifesté á inés cuando nos bajamos del coche para llegar por un sendero conocido á casa del doctor cuando estabais sentada á su lado inés me parecíais mas bien su ángel bueno que el mío y lo sois aun en este momento un pobre ángel pero fiel dijo inés el vibrante acento de su voz me hirió en el alma y la dije esa dulce influencia que solo os pertenece es tal que no puedo menos de pensar que sois mas dichosa en la casa paterna soy más dichosa en mí misma respondió ella me siento el corazón más desahogado miré la fisonomía serena que levantaba hacia el cielo y creo que era el reflejo de las estrellas lo que la ennoblecía de tal modo pero no ha habido ningún cambio a vuestro alrededor le pregunté ninguno no quisiera ocuparme de un asunto penoso y delicado inés perdonadme pues si deseo saber si ha sido cuestión nuevamente de lo que hemos hablado cuando mi último pasaje por cantor verí no respondió inés he pensado en ello con mucha frecuencia debéis pensar menos acordaos que tengo confianza en el triunfo final de la sincera afeccion y de la verdad no temais por mí trotwood el sacrificio que teméis realice no lo haré nunca aunque en mis reflexiones mas tranquilas no lo hubiese temido tal vez realmente jamás era para mí un gran consuelo recibir esta seguridad de sus labios y después de esta visita le dije porque es probable sea la única ocasión en que estemos solos cuánto tiempo transcurrirá antes de que volváis a londres inés seguramente mucho tiempo pues creo que es mejor para mi padre el que permanezca en su casa pero pretendo ser el fiel corresponsal de dora y nos comunicaremos con frecuencia por esta intermediaria adiós pues estábamos ya en la puerta del doctor adiós no os atormentéis por nuestros infortunios y disgustos puedo aun ser feliz con vuestra propia felicidad y si podeis alguna vez socorrerme confiad en que recurriré á vos estas últimas palabras no contribuyeron á tranquilizarme relativamente inés y me las repetía yo mismo en voz baja cuando me veía obligado á soportar la importuna asiduidad de uriac y de su madre que no quisieron volver á cantorbery antes de mister vickfield fin del capítulo diecisiete no 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 no